No hay dos sin tres y tras conquistar el Touareg del Dakar con un Volkswagen llamado precisamente así Touareg en 2010 y repetir el año pasado con Peugeot, Carlos Sainz quiere ganar el Dakar otra vez y con Mini. ¿Cuál es el verdadero aliciente para defender el título? Bueno, la carrera en sí, el verdadero aliciente para mí en este caso es volver a una carrera que me gusta, que es un reto por sí misma. Además con el reto de evolucionar un coche nuevo, de intentar ganar con un coche nuevo, un coche que es muy joven y al final todas esas cosas, todos esos ingredientes, los mezclas así en una coctelera y lo pones en una balanza y dicen me apetece, pues digo sí, me apetece y por eso estoy aquí. Carlos es el más veterano del mundo en haber ganado un Dakar, fue este 2018 con 55 años y puede que en la siguiente edición bata su propio récord con 56. Dice que a su edad lo que busca por encima de todo es divertirse, pero ¿cómo se hace eso cuando te estás jugando la victoria en un terreno tan difícil? Bueno, la diversión es competir, la pasión por competir, pero es cierto que luego cuando llevas dos horas y media metido en un tramo y ves que te quedan otras dos horas, a veces se hace un poco pesado, sobre todo si es duna, 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 porque la duna estresa, pero bueno, es parte de... prefiero no mirar, por eso no llevo el cuenta kilómetros y no sé los kilómetros de tramo que llevo y ya cuando ha pasado un buen, buen rato que ya digo, ya tenemos que haber hecho un porrón de kilómetros, ya cuando calculo que quedan menos de 100, ahí es cuando ya le pregunto a Lucas Lucas cuánto queda. Si me dice que quedan más de 100, me da un disgusto, porque a veces se hace pesado. ¿Tiene Carlos Sainz miedo a algo una vez que sale? A todo, yo respeto, miedo no, respeto a todo. Respeto a la carrera, respeto a mis contrincantes, la mecánica, mis capacidades. Miedo, miedo, miedo no, si no, no correría. Hace unos días estuvimos con su hijo Carlos en la sede de McLaren en Walking. Carlos Sainz, padre es la referencia mundial en el Dakar y Carlos Sainz hijo será el único español en Fórmula 1 en 2019. ¿Quién está más orgulloso del otro? Bueno, yo soy, la carrera es una vez al año, la Fórmula 1 son cada dos semanas, es el vértice de la de la arriba, del todo de la pirámide del automovilismo. Yo estoy muy orgulloso y yo espero que él esté orgulloso de, pero no del Dakar, de lo que ha sido su padre, la carrera que ha hecho y sobre todo que esté orgulloso también como padre, ¿no? De su padre, pero no como padre piloto, como padre padre. Y al final eso espero que sea así, pero yo creo que él está en la Fórmula 1 y su nivel en este momento pues es, para España como has dicho, pues es un referente. El flamante piloto de Fórmula 1 nos ha chivado que su padre ya no se atreve a darle consejos de pilotaje. ¿Cuáles le da entonces? De pilotaje también le doy algunos, ¿eh? Pocos. Es que poco. Yo creo que en cosas puntuales de vez en cuando sale una situación en la que yo puedo opinar y le digo, mira, a mí me parece esto, pero los consejos realmente importantes ya se los he dado. Si los ha querido coger, pues bien. Y si no, pues como todo en la vida. Yo tampoco, al final tú escuchas, escuchas a la gente que te rodea y decides tus propias decisiones y tu manera de ser y de actuar. Volviendo al Dakar, en 2019 los rivales volverán a ser Peter Hansel, Depress, Nani Roma y hasta Loeb. ¿Gusta más ganar contra este último, su viejo rival en el Mundial de Rallys? No, tú no corres para fastidiar y para ganar. Tú corres para ganar para ti, ¿no? El hecho, como he dicho en alguna ocasión, que haya pilotos buenos, importantes. Cuanto más y mejores pilotos haya en la salida del Dakar, más valor va a tener la victoria. Por lo tanto, bienvenidos todos los pilotos del mundo y los buenos pilotos porque más valor va a tener. Carlos Sainz tiene mucha cuerda aún y aunque de momento solo tiene un año de contrato con Mini, se dice que le encantaría seguir en el Dakar en el caso de que la carrera volviera a África. ¿Es así? El ADN del Dakar nunca ha cambiado. Te puedo garantizar que los dacares en Sudamérica han sido muy muy duros y si vuelve a África será igual de duro, diferente, un poco diferente, pero ya ha corrido allí también. Por lo tanto, sé de lo que hablo, ¿no? Pero vamos, yo estoy abierto, si sigo corriendo en la cara, que vaya a otros continentes, no tengo problema. Próxima cita, Perú. Y como siempre, te lo contaremos todo, etapa por etapa, aquí en autovid.es.